¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los sembradores? Terminamos el sembrador, la explicación. Y nos hemos dado cuenta que a veces la semilla cae ahí en tierra pedregosa, a la orilla del camino. No alcanzamos a hacer vida, pero pensemos que el 80% ha caído bien y ha dado frutos para que tú también vayas ayudando a los demás. Más cuando tú has sembrado por ahí la palabra de Dios y queda por ahí, no te desesperes porque contigo es lo mismo. Pero hemos visto que el Señor tiene una paciencia y un amor misericordioso para levantarnos y llevarnos siempre, siempre adelante. Y veamos al Espíritu Santo hoy día a dónde nos va a llevar, por dónde nos va dirigiendo al Señor que sabe que andamos por ahí a tumbos, por aquí, por allá. Y Él tiene claro. Nosotros somos los impacientes. Él tiene toda la paciencia del mundo con nosotros y nosotros no le tenemos ni así chidita a la paciencia a los demás. Y ya veamos qué nos ayuda el Señor hoy día con otra parábola, el trigo y la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él respondió, lo ha hecho un enemigo. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Y Jesús les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, también con ella el trigo. Palabra de Dios. Así es, el Señor nos hizo únicos, perfectos, maravillosos. Y el mundo nos ha ido llevando esa maleza que ha ido metiendo el orgullo, la soberbia, la vanidad, ese egoísmo, la impaciencia, los rencores, las divisiones. Y eso es lo que ha ido siendo Satanás. ¿Y qué dice el Señor? Que por arrancar las cosas de Satanás, puede arrancar también nuestra bondad, nuestro amor, nuestro servicio. Ya, porque muchas veces, no sé, a mí me ha pasado que de repente voy sacando la malecita así de las plantas y aquí me quedo con una plantita también en la mano. Entonces el Señor dice, déjalo, ¿ya? Y más adelante también dice, al final la maleza la van a echar a un lado y Él va a quedar con los flores preciosos, los frutos. Así que eso es, hermanos queridos, el Señor está con nosotros, Él lo permite. No somos marionetas, nos hizo libres, con el libre albedrío. Por lo tanto, lo que nosotros queramos recibir de negativo va a estar adentro. Pero Él también está adentro, el angelito bueno y el angelito malo están ahí adentro. ¿Y quién sale? El que tú o yo le permitimos salir. Así que, dígamosle, Señor, ayúdanos a dar buenos frutos. Y te pedimos que vayas poquito a poco dándonos fuerza para ir sacando todas esas malezas que me impiden que esa semilla que tú has puesto en mí dé frutos. Y podemos hacerlo así. Difícil, ya sabemos que sí. Pero sabemos que con Dios nada es imposible y Él nos va a ayudar a sacar esas malezas que están impidiendo que los frutos crezcan. Aún fue el anciano, Dios ya le ha prometido, que con sus ojos veía el elegido. Y esperó, durante años, que se cumpliera la promesa del Señor. Aún fue el anciano, Dios ya le ha prometido, que con sus ojos veía el elegido. Y esperó, durante años, que se cumpliera la promesa del Señor. Simeón, 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 Simeón. Simeón, 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 te habla el Espíritu de Dios. Dejando todo sin un saldo corriendo Ella nacida con el amor eterno Y se sentó a un costado de cuento A esperar que apareciera el Señor Ella escondiendo en los brazos de María Mientras José abrazaba su familia Su corazón saltó de gozo Al ver a Cristo prometido en Israel Simeón, Simeón Ahora ya puedes descansar Ya está aquí, ya llegó Ya llegó el Salvador de la humanidad Simeón sonríe después de ver al niño Llegó a su casa y se durmió tranquilo Y muchos dicen que nunca vieron A un hombre tan feliz como aquel buen Simeón Simeón, Simeón Se sienta la gloria de Dios Simeón, Simeón Ahora ya puedes descansar Ya está aquí, ya llegó Ya llegó Ya llegó El Salvador de la humanidad Simeón, Simeón 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 dio a ustedes en chillar la canción de Simeón, así que cuando lean este texto, hagan lo suyo, ¿no?